Del 9 al 17 de febrero, vení a vivir el carnaval más divertido del Uruguay. Dos tríos eléctricos, Banda Kelly, Pagode Dulasha, Banda Leblon, Comparsas, Guarém 1080, Canela y su tronar de tambores, Afro Sin Fronteras, Escolas de Zamba, Unidos de las Villas, e Imperio Dazón Azul del Libramento. Dos camarotes con la mejor vista, un escenario con la actuación de destacados artistas, y un gran cierre, el martes 12, con Rubén Rada. Del 9 al 17 de febrero, vení a vivir el carnaval más divertido del Uruguay. Entrada totalmente gratis. Invita Intendencia Departamental de Rivera.